Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Days Gone Mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo Vamos a ver, ¿qué hicimos? Ah, sí, hicimos lo de O'Brien Que fue muy corto, pero bueno Y luego Hicimos otras cosas, ¿vale? Hicimos un campamento de Errantes Que no erraban, porque estaban en un campamento Y una de estos Un nido de estos La había enterado, ¿no? Y creo que no tenemos misiones, ahora mismo Correcto Así que entiendo Pues ya sabes, dedicada a otra cosa Entiendo ¿Qué pasa si... Vale Que tenemos que salir Del campamento No por aquí, por dentro ¿Por dónde se sale? Ah, muy bien Ok, eso ha sido raro Pero no pasa nada Que digo que entiendo que tenemos que salir del campamento Para que nos den alguna misión Deja que te abra Uy, perdón ¿Ahora qué? ¿Ey, señor, estás? Ahora Sí, es que eso, estoy aquí Sí, el tema del que hablamos Me va a llevar un tiempo Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte Ver qué hacen los RIP Ya sabes cómo va No, es que eso no tengo ni idea ¿Por qué no me lo explicas? No, listillo Recuerda, me la estoy jugando No hagas que me arrepienta Bueno, te diré algo pronto Mientras Sé útil para el campamento Prueba que Iron Mike tenía razón para variar Sí, claro Como usted ordene, señor Corto ¿Qué tenemos? Vamos, que tengo que subir la confianza con el campamento Controlado Vale, ahí, tres No sé si hay alguien más Ahí dentro de la casa He visto uno Hey, señor, ¿estás tronco? Estoy es queso Y no soy tu puto tronco Eh, me la suda Solo intenta ayudar a tu colega El tema que hablamos Digamos, que deberías ir Ah, ya Vale Ah, a la frontera con los RIP Qué gracioso No digo eso Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí Hacer esas cosas de randes Salir a la carretera Ahora sería el momento ¿Me captas? Sí, es que eso Yo siempre te capto Corto Oh, sí Un puñado de violadores, ladrones y asesinos ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Buscáis el siguiente objetivo? ¡Asaltantes! ¿Cómo? ¡Vamos, luchad! Señora, no En algún momento ¿Qué? ¡Mira el arma, moveo! ¡Ay, que déjalo! ¡Oye! ¡Tíralo! ¡Ay, que déjalo! ¡Dale bien! ¡Ay, que déjalo! ¡Se esconde! ¡Entrad! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! ¡¿Lo paró uno?! ¡Joder! Claro. No. Se me quedó sin bate, ¿eh? ¿Queda frente o qué? Ha estado bien. No ha salido como yo esperaba, pero ha estado bien. Me gusta el rifle, ¿eh? Eso de haber matado a dos de un disparo... Uy, perdón. Está bastante bien, ¿eh? ¿Vas a salir de esta? No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé donde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enseñamelo. Iré. Ve a Loslake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te coja. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia puta! ¡Pensaba que no lo contaba! O sea, hay un montón de... Gracias. Muchas gracias. Hay un montón de diálogos que puedes pasar, pero esta mierda no les pasa. Que te das con la puerta. Diles que puede y con ellos ya sabrán. No vayas por carretera, si no pares. Está al lado. Tiene que ir por la carretera. Bueno, pues ya está. Bueno. Acá está lo que tengo para esto porque... Porque, porque... No perfea ya mucho por aquí, eh. Todo recalibro. Un poco mejor. Un poco más precisa. Pero bueno. ¡Uff! Me he dejado uno. Hombre, no me extraña la... No me extraña a los de fuera. Había dos, pero vale. Bueno. Me sirve. Pues como es lo único que podemos hacer eso... Es la misión esa. Vamos a hacerla, ¿vale? La delactiva, ¿no? Vamos a dar toda la vuelta. Ah, muy bien. Estas más tontas hacen dar, por Dios. Nooo. Está bien. Está bien. Nooo. ¿Por qué me haces subir y luego bajar? Si... Oh, bueno, está bien. No, pero... Está bien. No debería abusar de eso porque... Porque tengo poca chatarra. Y la moto... Te cae cada... Por hablar. Por hablar. Por hablar. Chatarra. Bien. Maravilloso. Entiendo que aquí habrá un botiquín, ¿no? Y ya está. Toma. No creo que pase mucho por esta carretera. Por favor. Lo que me hace gracia... Bueno, gracia, eh. De nuevo, sé que es una mecánica del juego. Lo he visto, lo he visto. No sé por... Ahí viene más. ¡Ugh! 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 ¡Seguide así! ¡Ahí bajas! ¡No! ¡Está apalmado! No me ha quitado una mierda, eh. Para haberme dado una escopeta, eh. Un ba de tubo. Vale, ¿esto qué es? A mí mismo hay algo ahí. ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! 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 ¡No está! ¡Ahí está! Le convienta... ¿Qué hay aquí? ¿Estás en aqua? ¿Qué coño tan viejo deja la moto? Lo hacía falta. Hecha. Ahí. Ok. Muy bien. ¿Qué mejor momento que este para aprovechar y hacer mis mierdas? Esquizo, soy Senjon, estoy en la frontera. ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia, pero haré la vista gorda. E igual nos tiramos jugando toda la noche. Qué bien. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. Bueno, ¿puedo ver qué pasa? Esto es... He repuesto la munición para nada porque... O sea, la munición, el... La gasolina, ¿no? Avísame de estas cosas, hombre, por Dios. No, no. Quiero veras palabras de Carlos. ¡Vivo! 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 Es que de lo que sé... Dime deja la mota y aparca aquí, que viene gente... No sé... Avísame. Estoy yo solo. ¿Dónde ves? Me dice que estoy a 300 metros Y digo, vale, pues Pues venga Creo que están aquí Literalmente a la vuelta de la esquina No tengo Me gustaría hacerlo sin ruido Pero va a ser complicado Me sirve Quieren que les lance fuego, la verdad Para la mente Bien Sigue vivo, ¿eh? Venga, marido Ah, está bien Habrá sido el viento ¿Esto qué? Seguirlo Hay algo aquí Vale, me gustó mucho Mierda, ti ¿Parecides esto? Arde, imbécil Serás feliz Perdido Uyes y te escondes porque tienes miedo Pierde el miedo ¡Piérdete! Únete Semente única Y ya Que hay más gente Que por Dios Vale, estos parece que no se pueden apuñalar La pregunta es ¿Se les puede matar de un tiro en la cabeza? Métete ahí Vale Vale Pero macho, ¿qué tienen puesto? Vale Tres disparos, ¿eh? De la tocha No del rifle Siempre es un buen momento para... Ojo, ¿eh? Nueva ley Dos balas Vete por ahí ¿Qué tenemos aquí? Pues esta Me queda una Venga, que... Venga Lo mismo encuentro más munición Yo que sé Este arma Que tiene un buen alcance Y si uso concentración Puedo matar Bastante bien Con un silenciador Tiene que ganar mucho Alguna mierda Ahí ya se ve un poco Puedo matar a uno Pero Justo me dejo A ver Es que desde esta distancia A ver Bien Gracias. Joder, que así no me quedan. Uno por aquí. No sé si... No sé si la idea era que fuera por otro camino. No, yo que sé. Quema. Quema. Creo que podría haberlo rodeado, esto, y matarlo con sigilo, ¿eh? ¿Qué subí? ¿Qué subí? Vale. Ahora tengo munición. ¿No te importará? Pero no vale, tío, ellos tienen mira láser y yo no, pero ¿esto por qué? Entiendo que la mira láser es un chivatillo para mí, ¿no? Para que sepa yo que me están... Me están haciendo cosas, pero bueno. No se llevamos nuestro rifle. Pues nada. No se llevamos nuestro rifle. Jamás ya, azul. Hay hambre. ¿Dónde está? Madre mía. No se llevamos. No se... ¿Qué? Aquí. ¿Qué? 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 Estaba disparándole a eso que llevaba en la espalda porque parecía como si fuera, yo que sé, un vesto de gasolina o algo, digo, lo mismo es el truco, ¿no? Voy a cambiar, ¿eh? Voy a probar esto, si puedo. Dios mío, qué desastre. Hombre, ya tocaba, ¿no? Un gendro. Diferente. No me ha visto, ¿no? Ah, bueno, y ni siquiera le doy. No, pero muévete. ¡Pero muévete, hijo de puta! No, que no puedo, oye. Pero, loco, o sea, ¿qué hago? No, no, ya no es como un... Estaba con disparo a la cabeza con concentración y no le doy, ¿sabes? Está bien. Dios mío, qué desastre. Yo creo que la idea es montar ese cepo. No. Justo aquí. Y ahora hacer así, ¿no? Entiendo que era la idea. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, silencio! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Venga! 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 ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Muérete ya, hijo de puta! ¿Este? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! ¡Más duro! Le pega, pero... ¡Antibióticos! ¡Hay que encontrar antibióticos! Ok Por si acaso Vale Bien Había más por ahí Buah, hay que llevar hasta la moto Parece llevarlos a la moto ¿Hacía falta? Sí No, no, por ahí He escuchado algún renacadajo, ¿eh? Esto lo curará y podremos salir de aquí y ir al norte, como dijimos Di consención, ¿estás? Vic, soy Ricky, cambio Mierda, que no sepa que estoy aquí ¡Micky! Soy Vic, se me corta, no te oigo bien Vic, ¿dónde estás? Necesito... Vale Se ha notado la vibra de que se ha chocado Y este juego no veas Si Si exige a la consola Porque es que Tiemblo un montón Me recuerda cuando Pasa con muchos juegos de Espera Ese es Deacon Detrás de él Tú, tú Sube por la carretera Asegúrate de que no vuelven ¡Ya! ¿Lo encontraste? Lo poco que quedabas, eh Lo poco que quedaba He oído disparos ¿Qué pasa? Nos hemos topado con algunos rakes Pero me he encargado ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí De la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo Cada puñetero día Yo me piro Vale ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte ¿Por qué? Un momento ¿Busher está bien? No lo sé Tenemos que irnos ¿Qué es un juego? ¿Qué es un Fair Party O suelen ser Fair Party De Sony? ¿Qué pasa con Busser? Solo saquea Y me dijo Que te buscase Pregunté Y me dijeron Que es Kiso Y tú veníais para acá Ahora sé por qué No sé de quién estás hablando Y en la consola En lugar del accidente Suministros médicos No es un gran secreto Dick Iron Mike negociaba un trato con Carlos Para repartírselos con los Rick De una mierda ¿Qué quieres decir? Pues eso He estado allí Te han saqueado la mitad del cargamento El rastro que hay Va hacia el sur Llevo meses lidiando con los putos Rick Su palabra no vale una mierda Ahora suenas como Skiso Skiso te ha convencido Te ha dicho lo del accidente Sí Genial ¿Dices que ahora soy el recadero de Skiso? ¿No? ¿Y cómo te has enterado? Un errante En el campamento de Copeland Como ves No es un gran secreto Sí, claro Bueno, Skiso lleva meses Queriendo pelearse con los Rick Disulta que ya has venido Para hacerlo por él Te quería preguntar algo ¿Puedo evitarlo? Antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike Que se fuese a la mierda Se paga en seco Antes del invierno pasado Le dijiste a Iron Mike Que se fuese a la mierda Porque no te pagaba Por traer a Geno ¿Qué pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien Él dijo que no negociaba Con esclavistas Vale No obligamos a Radia A venir contra su voluntad Hey Tucker ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé Cuando te encuentras A alguien hambriento En la mierda Que igual queda días Sin dormir Llegan a un punto En que ya no huyen De hombres como vosotros ¿Te has planteado Si tienen elección? Pero tú los llevas A Jospreens igualmente Te ganas unos créditos Todos tenemos elección Deacon También nos cuesta Traer a alguien Que no pueda currar Ganarse la vida Sabes, aléjate De que Iron Mike No sea como tú Ok 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 Pobale William William William, si puedes oírme Necesito que pares Adi, ¿qué ocurre? Buser Sujétalo ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien Tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ahora Ya tardaba en verdad, ¿eh? Eh, colega ¿Qué? Vale Oye Necesito que Sujétalo de él ¿Vale? Vic Vic Vale Vic Sujétalo de él Vale, vale, vale Vale, vale Estamos compensados Dios mío Joder, lo estamos perdiendo No, no, no Pierde mucha sangre Para, pierde demasiada sangre Dame la gasa Buser, venga, tío Vamos Sujétalo Todo va bien, colega ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Sujétalo de él Deja de rayarte Sujétalo, dijo ¡No, eso intento! ¡Miedo! Au Estima el derecho Que es el de la... ...cuchara Eh Has hecho un buen trabajo Cuando estaba en el instituto Pensaba Hmm ¿Debería ser ingeniera mecánica? O quizá cirujana Debí escoger cirujana Oh ¿Y tú? Sí, sí Vale Le acabas de salvar la vida A tu amigo No creo que él vaya a verlo así Sí, bueno Creo que lo hará Tengo que ir a ponerle la vía Y bueno No sé de dónde ha sacado todo esto Y tampoco quiero saberlo Pero va a salvar muchísimas vidas Deacon Senjon Muchísimas vidas Tengo que ayudar a Adi Mike Cálmate un poco Deacon Sal de ahí Tengo un poco de miedo He oído lo que has hecho No iba a dejarlo morir Mike Déjalo Ya está hecho Ya lo sé Joder ¿Busser va a salir? No lo sé Pero los Rip te vieron Te han seguido Cuando Carlos se entere de esto Aquí se va a armar la de Dios Carlos puede irse a tomar por culo Tú Estás arriesgando las vidas de otros Estarás contento con lo que has hecho Hiciste lo que debías No me cae bien el esquizo Mike Lleva tres abrigos Espera No lo sé No lo sé El No, no, no. Hola. Bueno, acabamos de ver a uno, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto dan? No demasiado, ¿eh? Estos son más tochos todavía, ¿eh? Ah, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Y este qué? Y este más todavía. ¿Traes orejas? Vale. Eso es. Hombre, ¿qué te voy a traer? Adiós. Pues eso. Es lo que tengo. Pues... Muy bien. Otra misión de esta. Esto es feo. Raro que los otros no me hayan dado más misiones, ¿eh? Tío, quiero comprar un... Es que si voy con el rifle de caza este, o como se llame, el M14 este, con un buen silenciador... Dios, esto es la hostia, ¿eh? Este... Está muy bien también, ¿eh? Cargador 5. Este es mejor que el mío, ¿no? El otro que tengo, digo. Pues yo lo voy a comprar. Ahora no apostaría por ello. O es el mío. C8 no es el mío. Pero ¿por qué? Si esta ya la desbloqueé, ¿eh? Que la tengo que comprar en cada acampamento, tío. Mejora de carga. Hostia, mejora. Cegadores, que nada de fragmentación. Muy bien. Eso valdrá. ¿Cuánto cuesta? 30. Vale. Ahí tienes. Sí. Me tiran el arma al suelo, me encanta. Tengo todo lo que necesites. M40. Malo, mala condición. Aro, yo te... Aro, claro, esta es una ley de Stuby. En pésima condición. Y la que venden aquí es condición normal. Salga mejor. Entiendo. Vale, eso hay que tenerlo en cuenta entonces. Tampoco... A ver. Tiene más... Tiene un cargador más grande. Y es ligeramente mejor, pero... Poder de parada. Sí, pero es que hacen el mismo daño a la vallesta que el... Que el... El problema es el alcance, claro. Estos son de malas condiciones. Pues vale. ¿Buscas... Algo especial? Pues entonces tengo que mirar por las pistolas también. Por si las que hay en otros campamentos... Sí. Son... Eh... Nos vemos. Son... Son mejores en... En... En stat... Eh, tío. Busco unas cosas. No tengo... No tengo nada, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, no puedo todavía. Tengo nivel 2 mínimo. Vuelve si te acuerdas de lo que quieres. Nos vemos, Dick. ¿Qué pasa aquí? No hay un cargo... Vale. Yo entiendo que ahora antes de... Ahora... ¿Cómo va eso? Eh, ¿cómo va eso? Ahora esta gente sí me van a dar... Los de los otros lados sí me van a dar algún encargo, ¿no? Porque si no... Pues sí... Y la granja de Iron Mighty... Deja que te abra. A ver, quiero probarlo. Esto es Radio Oregol Libre. La verdad os hará libres. Durante la Revolución Americana, cuando luchábamos por nuestras libertades, obtuvimos el hermoso derecho de tener y portar armas. Un derecho que usábamos para protegernos, a nosotros y a nuestras familias. Hasta que el cada vez más poderoso gobierno federal tuvo miedo de la gente que juró proteger. Con los años, nos fueron quitando todos los derechos de armas que podían. Usando unos cuantos tiroteos como excusa para restringir los derechos que Dios nos había dado a los ciudadanos americanos. ¡Oh, Dios! ¡A los americanos! ¡Madre mía! Y ahí se cargaron la segunda enmienda. Os pregunto, ¿cuándo pasó todo, si cada americano hubiese ido armado? ¿Habríamos acabado así? No. Pero es lo que querían los federales. Desarmar a las masas fue solo el primer paso para deshacerse de nosotros. ¿A quién protegían de verdad esas leyes sobre armas? A nosotros, los contribuyentes. ¿A los perseguientes, no? Si conseguimos salir de esta, haré una encuesta. Por Twitter. Los que han sobrevivido eran los que tenían armas. Aquí Marco Blanc, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vale, Cope. ¿Me has convencido? Voy a coger todas las armas que encuentre y nadie me las va a quitar. Es que suena como el típico... Aparte de conspiranoico, el típico... Northamericano redomado. Sí, Ricky. ¿Qué tal? Iron Mike dice que te has ofrecido para quedarte y ayudar al campamento. ¿Ah sí? Pero... ¿No quieres trabajar para esquizo? Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que no te culpo. Vale, supongo que me toca aguantarte. Pásate por el taller. Tenemos un trabajo para ti. ¿Qué es esto? Nada, vale. ¿Deacon, estás? Sí, Ricky. ¿Qué tal? Solo quería decir que... Lo siento. Siento mucho lo de Buser. Sí, seguramente lo siento. Mira, Addy quiere que sepas que si no hubieras traído ese cuchillo de listón, con Buser lo estaría pasando mucho, pero... Sí, bueno, nos lo puse más fácil para trencharlo. Bueno, Addy, queremos... que vive. También es mi amigo, ¿sabes? Ey, oye. Gracias por acogernos, Ricky. Tengo que irme, corto. Muy bien. Entonces, mi pregunta es... Los otros... Ah, vale, esto es esto. ¿Los otros campamentos no me van a dar más misiones o qué? Hay un hito de aquí, tío. ¿Tú ves? ¿Otra vez? Podemos hacer eso, ¿no? Ya que vamos por aquí. ¿Puedo llegar hasta aquí? Vamos, ¿sí lo cargo entero? Sí. Debo devolver, pero no quiero... ¿No? ¿No? Creo que no me ha visto. Tío, ¿por qué no? Madre dios. ¿Por qué no... ¿Por qué no me ponen... Predeterminada la piedra, tío? Siempre me ponen la bomba de humo, cojones. No lo entiendo por qué, tío. Lo voy a dejar ya, eh. Pero es que... ¿Pues no me ponen la bomba de humo, cojones. Yo, ¿qué es? Pero no, 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 no. ¿Puedo llegar a esto? No. ¿Qué es lo que me ponen aquí? ¡Haz! 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 Yo que sé, me apetecía Y ya está Hay más por ahí Muy bien Pues nada, vámonos Ya me entretenía yo ahí No me he parado porque como he visto también un par de coches, digo, a ver si cuela y hay algún Puedo pillar alguna chatarra No se puede abrir Mira, espera, ¿es un tremendo o no? No creo que me los pongan así tan... Parece más grandote, pero... Si es un tremendo, ¿no? No, 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 pero... Parece más grande, pero... Será un albino, supongo Es que te pones a matar y... Y es un vicio, tío No diga que no Estoy escuchando de fondo, pero ya no... Ya... Y ahora ya dudo De si los ruidos de engendros de fondo Son reales Es decir, que están por el juego O si son simplemente ruidos de fondo Y ni arranca la moto, oye... Para echar la mierda, eh... Abrir, este es legal ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ah, esto, vale, sí, sí, sí ¿Te traes recompensas? En un momentito, cinco, madame, vale Vale, espera Vale, eh... Venga ¿Cómo va eso? Estoy mirando, ¿vale? ¿Qué necesitas? Voy a reportar... No me la maltrates Sí, claro Es mi moto y me la follo cuando quieras, vale Bueno Nos vemos, Dick Ahora sí Tío, te deberían dejar comprar chatarra, yo lo digo Pero bueno... Aunque sea por un precio exacerbado Sí, por cierto, como voy de punto de habilidad Tengo uno Ay, perdón Que ya no sé ni beber Una habilidad adicional Debería de poner más de disparos, pero bueno Con una... Uy, esto es bueno Vivir la vida roca Me la tengo que pillar, ya está Y bueno, hice un riegazo también, obviamente Y esto también Pero es que de distancia tengo muy poco, tío, pero... Y esto, pues ya vale En fin... Vale... La... Si se puede, vale... Creo que los gastos prácticamente enteros, pero bueno... Podrías parar aquí primero... Y ver qué tal... Y ver qué tal... Pero bueno... En fin... Perdón... Lo vamos a dejar por aquí... Vale... Y ya para los que hay además... Con la tontería... Llevo un buen rato... Y... Para el próximo vídeo es que eso... Quiero darme una vueltecilla... Vale... Iré para un campamento... Iré por el otro... Y si no haremos la misión de Sara ahí arriba... Lo de la lápida, en fin... Pues eso... Espero que haya gustado el vídeo... Un saludo a todos... Muchas gracias... Y nos vemos en el próximo...